Bienvenidos a la LA al Minuto, yo soy Mai Sunshine y esto es el resumen de la séptima semana de la apertura. Ha concluido la fase de grupos y con ello también el invicto a Estral, quien terminó la semana con una inesperada derrota. Por otro lado, Movistar R7 y Zorus lograron cerrar esta semana con racha positiva. Leviathan finalmente se queda con el último cupo de la llave superior. Esta semana te recomiendo el juego de Six Karma vs Estral, el cual fue un juego de tres partidas donde las águilas sucumbieron al poder de Faiqib y su Smulder, consiguiendo el tercer penta en la jornada para el dragoncito flameante. Estral contra Leviathan y Movistar R7 frente a Zorus serán los duelos de la llave superior. Mientras tanto, Onnate y Six Karma lucharán cara a cara en la llave inferior. Eso es todo por ahora, no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales para no perderte de nada. Yo soy Mai Sunshine, nos vemos en Playoffs. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!